Bueno, acá me encuentro en la Fiscalía denunciando a esta persona el cual se escapó con más de 10 millones de pesos chilenos por un trabajo que se le pagó y realmente nunca terminó y lo que hizo no es ni una pequeña parte del dinero que se le entregó. A través de este video que circula por redes sociales, Carolina Gómez, una joven emprendedora colombiana, denunció a un ciudadano venezolano identificado con las iniciales YET quien se desempeñaría como obrero de la construcción y sobre el cual pesa la acusación de haber estafado a Carolina con exactamente 11 millones 750 mil pesos por un trabajo no realizado en su totalidad consistente en la remodelación de su nuevo local de joyas ubicado en calle La Torre de Antofagasta. Y claramente era una ilusión muy grande la que yo tenía con este proyecto espero continuarlo, tener las fuerzas suficientes para seguir pero quisiera que esto no le pasara a nadie más a nadie más y que aprendan de mi error porque yo también cometí un error al entregar mi confianza al 100% a una persona que claramente jugó con ella. No han sido días fáciles para Carolina desde que el 16 de septiembre día en el que comenzarían las obras del local de sus sueños el que siempre tuvo en mente desde que llegó a Chile hace 5 años comenzar a viento en popa para al cabo de dos meses solo constatar un 30% de avance para una superficie total de 50 metros cuadrados a ser intervenidos hecho que quedó plasmado en un video grabado cuando al trabajador ya se le habría perdido la pista Tratemos de no ser tan confiados créanme que eso para mí fue una lesión totalmente grandísima lastimosamente la verdad no me lo esperaba guardaba una pequeñita ilusión por ahí en el fondo de mi corazón que de pronto él se haya tenido que ir y por irse de pronto también dejó las cosas acá dentro como el material que se suponía que estaba comprado Evasivas y excusas fueron la tónica para quien al principio no tenía dudas sobre las capacidades y compromisos del trabajador denunciado ya que había trabajado remodelando otros locales incluyendo el de su hermano con excelentes resultados nos cuenta esta joven emprendedora quien ya inició acciones legales de hecho los primeros audios daban cuenta de la buena disposición del joven venezolano para ayudar a lograr la meta de Carolina Bueno mami aquí estoy oíste aquí estoy y lo único que quiero es que te quede bien porque como te dije estoy muy entusiasmado con tu proyecto me gusta y yo sé que va a ser una buena vitrina para todos Del denunciado no se sabe nada solo este afiche que circula a través de redes sociales el cual asegura que el sujeto estaría en la serena pero pocas certezas existen sobre su real paradero mientras el sueño de Carolina se tambalea sin ceder hasta que llegue el momento de levantarse nuevamente ¿Dónde están los materiales? Ay y